Querido Juanito, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos del día de hoy, les enviamos un beso a todo el Ecuador, gracias por su sintonía, gracias por querernos tanto, definitivamente el cariño es totalmente recíproco. Compañeritos, buenos días. Buenos días de Dios, mi bella Cari, Juanito, buenos días, Martincito, buenos días. Hoy arranca de una mariluna, este martes de salsa, y hoy Juanito nos trae un pollo estilo yucateco. Juanito, cuéntenos por favor, ¿cuáles son los ingredientes para esta salsa tan delicioso? Para los ingredientes, súper sencillo, miren aquí tengo jugo de toronja, jugo de naranja, vamos a utilizar un poco de pasta de achiote, una pequeña cantidad de aceite, vamos a poner un poco de cilantro fresco, algo de comino, unos dos dientecitos de ajo, y una pequeña cantidad de sal, la sal la vamos a rectificar después. Pero miren, aquí ya tenemos esta primera parte, lo que vamos a hacer es un licuado prácticamente para poder bañar nuestro pollo, y acá lo que tenemos es por ejemplo, miren la piel y la corteza del limón amarillo, especialmente para que le dé ese sabor característico que se necesita. Y también hay que cortarle bastante fino, sacarle esa parte blanca para no tener ese sabor amargo que tiene a veces el tema del limón. Y va a ocupar el limón, Juanito, me lo puede comer. Ya está temprado, ya está temprado. Muy bueno, está la boca. Tenemos ahí dos limoncitos, mi cari, si le alcanza un limoncito para que usted se pueda probar. Gracias, Juanito. Miren. Esto, Juanito, perfecto. Muy buenos días, gracias por conectarse a Saboreando la Mañana, estamos preparando esta receta espectacular. Ya vimos las primeras indicaciones, usted se lo perdió, no se preocupe. A continuación, vamos a poner la receta en pantalla. Y lo va a leer, 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 lo va a leer. Mi querida Karin, lo va a leer. Vamos, Karin. Al estilo mexicano, ¿no? Al estilo mexicano, por favor, al estilo de Yucatán. Órale, güey, lo que vamos a preparar el día de hoy aquí en Saboreando la Mañana es una salsa Yucatán. Póngale atención a lo que necesitamos, pechuga de pollo, pasta de achote, aceite, domino, ajo, jugo de naranja, ralladura de naranja, jugo de limón amarillo, cilantro, toronja, aquí, sal, pimienta y fresco el negro. Órale, órale, mi cuate. Órale, eso, ya estamos con esa primera preparación, si usted se está perdiendo, mi querido Juanito, puede repetir de nuevo qué es lo que pasa en todo eso. Miren, aquí pusimos dos dientecitos de ajo, una pequeña cantidad de aceite, jugo de naranja, jugo de toronja, utilizamos dos dientes de ajo y lo que hicimos es licuar y procesar, nada más. ¿Cuánto tiempo, Juanito, tenemos que dejar el pollo con esta salsita para que coja sabor? Miren, si ustedes pueden dejarle unos 20, 30 minutos, estaría muy bien. Este es ají, ¿no? Ojo, el ají va a ser al gusto de ustedes, si quieren un poquito más, un poquito menos, pero el tema del limón y la naranja y la toronja también va a bajar el tema del puerto en el picor. Que yo ponga así el ají, si hace que el pollo en realidad se haga picante, no necesita. Sí, va a coger un poco de picor, miren, lo que vamos a hacer es bañar nuestro pollito y lo que vamos a hacer ahora es poner una pequeña cantidad de sal en la parte de arriba, luego vamos a empezar a virarle de lado y lado. El cilantro, recuerden, una cantidad también suficiente y después vamos a lamprearlo un poquito con jugo de naranja, jugo de toronja y jugo de limón para poderlo ya presentar el pollo en el momento que esté a la parrilla. El limón que echó ahí junto a la naranja también de cierta forma comienzan a cocinar al pollito. Lo sé. Lo comienzan a sellar. Sí, lo sé. Bueno. Juanito, ¿y qué pasa si no tengo toronja? Por ejemplo, hoy yo para preparar esto tengo todos los ingredientes menos toronja. No hay problema, si tienes lima podrías utilizar, pero si no tienes toronja puedes omitir, pero la toronja sí le da un sabor característico especial en el tema del sabor que necesitamos ganar, ¿no es cierto? ¿Y pasa, Juanito, si quieres cocinar si no tengo pollo en mi casa? Pasta de achiote, recuerden que pasta de achiote utilizamos aquí, pero en el caso de que ustedes no tengan y tengan achiote en pepa, podrían ablandar un poquito con aceite y utilizar en el mismo proceso, ¿no? Va a ser un poquito más fuerte, pero les va a servir. El rico, el rico, la verdad que hace que los mexicanos sean los cracks, estos marinados así, cítricos, de todo estilo, cochinita, pibir, es un espectáculo. Estamos nosotros cocinando ya un fréjol negro, un fréjol negro seco, lo pusimos a remojar el día de ayer en la noche, a las dos horas cambiamos el agua y dejamos en esta agua y en la misma agua se está cocinando para tener el objetivo que es una coloración bastante negra y eso es lo que atrae precisamente en este fréjol. De ley hay que dejarlo un buen tiempito en agua, no siento que se vaya aflojando porque si no sale durísimo y también afecta. Todo lo que son gramillas, en este caso granos, siempre hay que remojarlos, nunca se los cocina directo porque inclusive puede hacerte efectos en la parte estomacal. Perfecto, la cocina del Ecuador con mucha alegría, estamos preparando este pollito a la Yucatán, delicioso, con estilo mexicano, gracias a las manos de mi querido Juanito. Se sigue marinando el pollito, está cortando la cebollita, ¿cómo se va a hacer el refrito? Con este vamos a hacer un refrito para nuestro fréjol, vamos a utilizar una pequeña cantidad de aquí para darle un toque nada más de picor si es que queremos y acá miren nosotros ya estamos marinando las pechugas de pollo, hay que virarlas de lado y lado para que se empiecen a concentrar un poco el tema de los sabores, ¿no es cierto? Si ustedes lo hacen de un día para el otro mejor, pero en unos 20 minutos estaría bastante bien para que adquiera ese sabor, luego vamos a proceder con la extracción de jugo de naranja, un poquito de limón y esto lo vamos a hacer ya el momento que estamos trabajando en la plancha para poder ir consiguiendo ese dorado maillard que aporta y esa parte dulzona que aporta la naranja en estos procesos. Juanito, ¿qué pasa si queremos preparar este mismo estilo Yucatán pero quizás con carne de cerdo o con carne? ¿El procedimiento sería igual o queda mejor con pollo? Con pollo queda excelente, con cerdo puedes preparar, hacer la misma preparación, pero si es con res no te recomiendo porque no funciona muy bien el tema de este marinado con el tema de la carne de res, pero sí lo podemos trabajar con cerdo y con pollo. Perfecto, cerdo y pollo ya sabe lo puede realizar con este marinado, esta receta espectacular que la está viendo aquí en Martes de Salsa. Continuamos con más mi querido Juanito, vamos a hacer ese refrito para los frijoles negros, muy importantes. Vamos a hacer una pequeña cantidad de aceite, una pequeña cantidad de cebollita, hay que lamprearla o hay que caramelizarla un poco esta cebolla, ¿para qué? Para que vaya soltando esa parte dulzona que tiene, hay que trabajar mucho con lo que es la cebolla perla, más no con la paiteña. Vamos a utilizar cilantro fresco nuevamente para poder anclar. Algo de la cocina mexicana que me gusta es las hierbas o cómo ellos se anclan en el tema de tener un mismo sabor determinado, por ejemplo aquí tiene ají, tiene naranja, tiene cilantro, si vamos acá le ponemos nuevamente los mismos productos, ¿para qué? Para tener ese hilo conductor y tener esos sabores que se necesitan. Perfecto mi querido Juanito, mientras vamos a realizar este refrito aquí en la cocina del Ecuador, la cocina de alegría, ensaboreando la mañana, por favor póngame la receta en pantalla porque nuestra querida voz, la querida voz de Patricio Nieto nos va a leer la receta en pantalla y listo, por favor me la acepta un micrófono. Espere, 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 no se lo escucha, no se lo escucha, ¿qué pasó? A ver, se va a acercar, se va a acercar porque queremos escuchar la voz de Pato Nieto leyendo esta receta, ahí está, arranca la voz de uno, dos, tres. Pechuga de pollo, pasta de achotes, achiote por favor, aceite, comino, ajo, jugo de naranja, ralladura de naranja, jugo de limón amarillo, cilantro, toronja, ají, cilantro otra vez, sal, pimiento, frijol negro y listo. Pato Nieto lee la receta y va corrigiendo también que pone mal achote, gracias Patito Nieto y listo, que todavía no está lista esta receta, mi querido Juanito continuamos con más. Así es, mira, aquí estamos ya trabajando un poquito de ají con vino, aceite, cebolla, le vamos a agregar un dientecito de ajo, vamos a ver que esto se acaramelice de una manera correcta, esto ya está trabajándose más o menos unos veinticinco minutos, en unos diez minutos más vamos a retirar y hay que ver el objetivo que es esa agua que necesitamos que sea un agua totalmente oscura, negra, con el frijol para que sea atractivo en este plato. Acompaña muy bien con el pollo. Mi querido Juanito, esta al ser una receta mexicana quizás no va con una tortilla o totopos o podríamos agregarle. Se puede, se puede incorporar, por ejemplo, el mexicano, tú sabes que para ellos es como nosotros. La tortilla, el arroz. El arroz, ellos son, siempre van a hacer las masas y les prometemos la otra semana hacer las masas en directo para que ustedes vean cómo se realizan los procesos de este tipo de masas. Eso, la masa de mis, perfecto. Mientras continuamos haciendo este refrito, más adelante continuamos con más de esta receta para que no se pierda ningún paso, no se preocupe porque lo vamos a ir a hacer, lo vamos a ir haciendo junto a usted. Cuénteme, ¿cómo va este marinado? Mire, ese marinado como va cogiendo colorcito. Muy bien. El pollo va cogiendo también una coloración espectacular. Tenemos ya, miren aquí el refrito. El refrito. Está listo. Esto de acá tenemos ya unos diez minutos, lo vamos a sacar para que lo puedan ver y vamos a irlo trabajando. Tenemos las tajitas de naranja que se va a colocar el momento que se hace el sellado en la plancha, se le va poniendo el jugo de naranja para que te vaya dando ese sabor y ese color que necesitamos dentro del proceso. Juanito, es importantísimo también. ¿Este pollito queda mejor hecho a la plancha, en una parrilla, en un sartén? Excelente si lo hacemos en plancha, va a quedar bien, aceite muy poco, únicamente la cantidad que pusimos cuando hicimos de licuado es suficiente. Si ustedes trabajan con tema de un pollo que está con piel, trabete primero la piel sobre la plancha y después virarla, ¿no? Y tienen que acordarse que el pollo tiene que tener una cocción totalmente bastante cocida, ¿no? No van a dejarlo a término medio porque el pollo causa una enfermedad, si no se la cocina muy bien. El pollo en cualquier presentación tiene que estar bien cocinado. Bien cocinado. No es como la carne que le puede dejar tres cuartos, blue, lo que sea. No, no, el pollito bien cocinado, igual que el chancheto. Continuamos con más Juanito, seguimos haciendo el refrito, ¿algún otro consejo que nos pueda dar, sobre todo con los frijoles para que nos queden sabrosos? Ahorita, ya, para los frijoles no se olviden. ¿Se le puede apuntar lechecita o quizás de... No, 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 no. Algo natural aquí que sería algo, un refrito de cebolla, a lo mejor pimiento, comino puede ayudarte con el tema del proceso de los frijoles. El frijol cocinarlo en olla de presión aproximadamente unos 45 minutos, a partir de tener un remojo por lo menos de 12 horas que es importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de técnicas, tienes que visitar la plataforma de CAS de Ecuador. ¡Tremenda salsa, Dianigi! Tremenda salsa, con esa salsa. Bueno. A ver, miren. A ver. Vamos a destapar la olla, ya enfriamos, recuerden que hay que enfriar la olla de presión, ¿sí? Y acá ya tenemos el refrito, vamos a darle temperatura. Es una buena nueva, Juanito. Dígame. Los arquitectos 24-7 ya nos van a volver a poner la cocinota súper poderosa. Me contaron, miren ese frijolito como sale, miren. Eso va a estar bueno. La textura que tiene con esta misma agua, el mismo líquido que empiece a reducirse por el tema de temperatura. Y vamos a dejar esto que se cocine por un corto tiempo. Vamos a rectificar la sal a pimienta. Y estaríamos prácticamente listos con nuestro frijol negro que va a acompañar nuestro pollo yucatán. Miren, ya lo tenemos ahí, vamos a dejar que hierva. Un poquito más, miren. Solito se va dando la textura. Con el mismo frijolito, inclusive ustedes pueden presionar un poco para que esos almidones suelten y te vayan dando la textura que necesitas. Justo lo ha dicho mi querido Juanito, pero hay algo que también nos mantiene con gran expectativa que es el ver ya este delicioso pollito que usted puede seleccionar. Yo le recomiendo personalmente en muslos es delicioso, en muslitos. Es mucho más sabroso que las pechugas. Entonces, ahora sí. También estoy con la misma idea de que es más rico el pollo con el tema de los muslos que las pechugas. Miren, ahí ya se va generando. Un tanto espectacular. Miren, va generándose ya esa coloración que va soltando la pasta de achiote. Ajá. La desnaturalización que ocurre mediante los ácidos que forma la naranja, la toronja que tiene aquí. La ralladura de limón amarillo, recuerden que tenía. El ajo que le aporta con un gran sabor y aquí tienen un poquito de ají que le va dando ese picor espectacular. Y el cilantro que acompaña con esa armonía que se necesita dentro de la cocina mexicana que es espectacular. Señor. Entonces, ahora tenemos calentando la plancha. Una vez que esté bien caliente la plancha, nada de aceite y solamente vamos a sentar el pollo para que se empiece a cocinar de lado y lado. Listo entonces, la plancha está llegando a esa temperatura alta, intensa. Esto es importantísimo también porque le va a aportar mucho color. No queremos que sude ese pollo, sino que se segue. Que tenga ese color. Sale inclusive como quemadito, ¿no? Eso. Exactamente. Espectacular. Entonces, ¿cómo va esa plancha? Me dice que sigamos el jefe con la plancha. La plancha le falta un poquito. La pusimos recién. El fréjolito sí podemos seguir viendo. Miren, ya tiene coloración. Hay que ir presionando poco a poco para ir cogiendo esa textura que se necesita. Miren, el fréjol ya está bastante suave. Sí, hay que formar esa pasta que se necesita y esa otra parte, ¿no? Recuerden que si ustedes quieren adicionar jalapeños pueden ponerlo, pero en el caso para los niños no adicionar tanta cantidad para no tener inconveniente o problema. Yo creo que está la plancha ya. Miren, la plancha está bien caliente. Eso. Vamos a trabajar un pedacito primero, ¿no es cierto? Miren. Eso es. Recuerden, aquí tenemos y vamos para la plancha, ¿no? ¡Eso! ¡Qué aroma! ¡Le une el aroma! Espectacular. Y van a ver ustedes el color que va a tomar eso, ¿no? Como decía Juanito, esta desnaturalización o el efecto que hacen los ácidos sobre el pollo es espectacular porque lo que hace es encerrar los jugos. Es riquísimo. Es realmente delicioso cuando uno le pone un ácido, principalmente a la carne de juguera. Pero de naranja, miren al poco tiempo, miren cómo se va haciendo esto. ¡Lindo! No, súper rápido, evitar de que se queme, pero sí tener esa coloración que se necesita lampreada aquí, ¿no? Una coloración oscura. Como decía hace un rato Martín también que preguntaba si se puede comer ese taco. Claro, ese es el sabor de este pollo o de esta salsa yucatán picadito en una tortilla con los mismos frijolitos, con lo que quiera puede armarse unos deliciosos. Por supuesto, es un plato mexicano que realmente, como hablábamos, ellos acompañan mucho con el tema de la tortilla de maíz, ¿no? La tortilla mexicana, que la vamos a hacer la otra semana para que ustedes vean cómo se hace el proceso. ¡Verdad! Este es salsa en la cocina del Ecuador. Y creo, Juanito, ¿cómo va ese pollito a la yucatán? Listo, estamos ya todos listos, Martín. Mira cómo se va dorando el pollito. Se va consiguiendo ese color. Recuerden que cuando trabajan en la plancha no hay que colocar aceite, sino hay que trabajar directamente sobre la plancha, nada más. Y miren, acá ya tenemos la menestra que se va, este frijol negro que tiene una textura con el mismo almidón del frijol, ¿no es cierto? Y con la misma agua estamos ya perfectos. Rectificamos sal y pimienta y lo que vamos a hacer es ahora montar nuestro platito. Móndelo, móndelo, móndelo para disfrutar que ya está haciendo, ya está pegando la leona. Ve ese frijolito. Esto acompaña bien, ¿no? Con tortillitas. Acá lo podemos comer con un arrocito. Excelente, miren, y una pechuga de pollo o una parte del muslo y la pierna. Espectacular, miren. Vea, claro que así como decíamos. Pilantrito fresco. Usted puede agregarle el arroz si gusta, porque somos muy arroceros. O le puede poner las tortillitas de maíz como para rasparla ahí, hacer como unos taquitos, todo lo que sea. Espectacular, queda. Mi querido Juanito, ¿alguien de otra recomendación? Recomendaciones, visitar la página de Casa Ecuador. Estamos ya empezando clases virtuales, así que no te quedes fuera para ver todo lo que tiene que ver técnicas culinarias profesionales. Y estamos con clases online en lo que es repostería profesional. El que quiere aprender diseño, estructuras de pasteles, por favor, no te pierdas de clicar la página. Costos realmente bajos y lo puedes disfrutar totalmente desde casa. Ah, sí me gusta, me quedo Juanito. El plato ya queda listo, listo para tomarle una foto. Mire qué delicia, pollo. Ah, Yucatán. Yucatán, aquí lo deía la preparación. Si ustedes gustan, pueden ver el reprise a través de las redes sociales en Facebook de Saureano en la mañana. Muy bien, ya saben, entonces no se pueden perder este informe especial el día jueves. Va a estar buenísimo. Como siempre lo decimos, le presentamos un sabroso entremés para que usted sepa, tenga conocimiento de lo que se va a hablar el jueves. Lo que no es anónimo es el sabor de eso y el aroma que hay ahora. Uy, por Dios. Porque eso está muy evidente. Qué evidente, es que huele riquísimo, damas y caballeros. Como dicen, no es anónimo porque tiene el rostro, el rostro de Juanito que preparó estas delicias. Va a probar el día, Kari. El pollo a la Yucatán, Yucatán, pollo a Yucatán. Posi, posi. Qué sabor. Positivo. Muy fácil, nos repiten el marinado. Vamos a recomendarles del marinado nuevamente. Tiene jugo de naranja, tiene jugo de toronja. Tiene ajo, cilantro, un poco de aceite y utilizamos, licuamos esto, marinamos. Previo a eso pusimos ralladura de naranja, perdón, de limón, de este amarillo. Echle naranja. Finamente, algo de ají cortado finamente y lo dejamos marinar. Eso aproximadamente por unos 20, 30 minutos y después a un trabajo para hacerlo en plancha. Ingredientes en pantalla, aprovechando el tiempo al máximo para que usted pueda ver. No se olvide el repris de la receta en el canal de YouTube de Saboreando en la Mañana. Toda la información, de hecho, todo el programa, todos los temas de interés en el canal de YouTube. Receta en pantalla. ¡Se la voy a leer yo, mano! ¡Salsa yucatán! Para esta receta necesitamos pechuga de pollo, pasta de achiote, aceite, comino, ajo, ajo, jugo de naranja, ralladura de naranja, jugo de limón amarillo, cilantro, toronja, ají, otro cilantro, porque bueno es cilantro, pero no tanto. Sal, pimienta, fréjol, negro. Esa es la manera entonces de la salsa yucatán. ¿Qué tal, mi cari? ¿Qué tal, don Quero? Muy bueno, muy bueno. Yo soy Yaya. Muy rico, no hay recordales que ya se acerca el Día del Padre y estamos nosotros promocionando también. Yaricay tiene lo mejor en productos secos de chivo, de pollo. El gordito tiene las mejores tortas, así que no se olviden de visitarnos para poderles ayudar en este mes del Día del Padre. Todos chau-chamos aquí, todos chau-chamos aquí, no se pierda, el viernes tendremos un especial de Día del Padre, realmente increíble, un programa en exteriores dedicado al Rey del Hogar, así es que no se pierda, de verdad nos vamos a divertir todos juntos. Mañana tendremos como siempre el mejor contenido, hablaremos de planificación familiar, de muchas cosas interesantísimas. Así es, ¿qué quería decir? Antes de terminar nos da el bocadito a la cari, ¿no? El bocadito que se hizo la cari. ¿Y saben qué? No se pierdan los cumpleaños, sus cumpleaños por favor manden las fotos porque este viernes, nuevos cumpleaños, todos los de junio, todos los de esta semana, no se lo pueden perder este viernes, le diremos feliz cumpleaños en Saboreando la Mañana, ahora sí. Así es, le piden sus fotografías a saboreando arroba tbc.com.es, envíen todas sus fotografías. Si usted quiere que le deseemos feliz cumpleaños en vivo y en directo, gracias por estar junto a nosotros. Nos podemos adelantar un saludo para Galo, mi hermano, que cumpleaños del día de hoy, le quedó mucho largo, Galo, así que disfruta su cumpleaños. Galito, feliz cumpleaños. Un abrazo grande al hermano de Juanito, gracias a ustedes por hacernos líderes como siempre, gracias por su cito a día.